Porque continúa el debate de la ley de organizaciones políticas, Jenny, adelante. Luciana, ¿cómo está? Buenas noches. En este momento se está haciendo todavía el tratamiento de este proyecto de ley de organizaciones políticas. Cabe señalar que son 105 artículos y 8 disposiciones. Se está tratando precisamente en este momento el artículo número 29, que es el, bueno, por polémico en todo caso, que es el del debate de los binomios presidenciales. Vamos a escuchar. Vamos a revisar nuestro tiempo de la manera más razonable posible. Tiene la palabra la diputada Trifonia Muñoz. Hola, gracias presidenta. En el parágrafo 12 quisiera complementar, después del punto seguido, con relación a las causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados, quisiera agregar la siguiente redacción, después del punto seguido, una vez inscritos como candidatos dentro de las elecciones generales, podrán ser sustituidos conforme a lo establecido por la ley del régimen electoral y suprimir la parte en la cual está estableciendo... Muy bien, Jenny, estamos viendo y escuchando lo que está sucediendo en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Continúa entonces este debate por parte de los asambleístas en cuanto a la ley de organizaciones políticas. Muchas gracias, Jenny.